... ...en la cuarta noche del festival asistimos a una gala dedicada al Canal Arte... ...que este año está presente en el certamen con una serie documental... ...dedicada al mundo de la arquitectura. Un año más Canal Arte colabora con el Sevilla Festival de Cine Europeo. Yo creo que es el cuarto año que somos socios de este festival... ...y somos muy felices que el nuevo director mantenía su interés... ...para la colaboración con Arte, entonces sí. Este año es más alrededor del documental arquitectural... ...con la grande serie o colección Filmar la Arquitectura.